No digas nada Quédate en tu lugar Este es un tiempo que intento explicar No soy la misma Ya me cansé de ser La que siempre se oculta Y te vive en la sombra Sin tu querer Hasta allá La timidez A mi orgullo Logré vencer Y te juro que hoy de una vez Tú lo vas a saber Hoy voy a ser tu mitad La otra mitad de tu vida Y no podrás renunciar A mi espíritu animal A mi emoción contenida Hoy voy a ser tu mitad La otra mitad de tu vida De quien tú puedes confiar Y no podrás renunciar Y no podrás renunciar A mi espíritu animal A mi espíritu animal A mi emoción contenida Hoy voy a ser tu mitad Otra mitad de tu mitad Otra mitad de tu vida En ti tú puedes confiar ¿Y de quién te vas a enamorar? ¡Gracias! 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 Hoy voy a ser tu mitad Hoy voy a ser tu mitad La otra mitad de tu mitad En ti tú puedes confiar ¿Y de quién te vas a enamorar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y de quién te vas a enamorar? ¡Gracias! Y no podrás renunciar A mi espíritu animal A mi emoción contenida Hoy voy a ser tu mitad Otra mitad de tu mitad Otra mitad Hoy voy a ser tu mitad Y de quién te vas a enamorar